¿Volvemos con ella? ¿Tenemos el contacto con Elsa de nuevo? ¡Está por ahí! ¡Estaba por ahí! Atenta a todas las jugadas. ¡Qué tremendo! Estuve toda atenta. Por supuesto que yo me gusta informarme. ¡Claro! Y cumpleaños, no solo el cumpleaños del Coco, hoy cumple Jorge Alfaro, el de los autos, ese que habla de la seguridad de los autos. ¡Le mando un saludo al gordita! ¡Le echo el ojo esa! ¡Ah, es que tiene una pinta! ¡Ese gordita! Y además, si te lleva a pasear en el auto, imagínate. Nunca tenés problema, un frenazo, nada, porque él anda todo correcto. ¿Pero que usted es muy gomera? Muy de... ¡Ay, ay, ay! ¡No me diga eso! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, que con esto de la cuarentena no me pude depilar! ¡Claro, imagino! ¡Sea libre, Elsa! Porque yo me depiló con cera. Y me tironea. Me tironea. Con cera, con plastifilín, brillo de sol en sus pisos. ¡Ay, esos reclámenes de antes! ¡Claro! Que escuchábamos en la Montecarla. Toda la mañana. Aquí está su disco. Y sigue. ¡Qué disparate! ¿Qué vas a hacer, Coquito, para el cumpleaños? ¿Yo, en el cumpleaños? Sí, mi hija. No, es bueno. Y hoy, en familia. Vamos a estar en familia porque estamos de reforma. Le quería preguntar. Tiene que ver que te dé reforma. Claro. ¿Y qué? ¿Te dé a comer? No, no, no. Era para decir. No, no, porque digo... Claro. No, porque muchos dicen, no, vamos para tu casa. No, es un... Que es la reforma del cuaderno. Tremendo. Tremendo. Toda la vuelta. Fede cualquier excusa para no ir a la casa. No, y... Claro. Está bien. Está bueno que aparte la gente en este tipo de momentos pueda hacer obras, poner la piscina, poner, este... Ampliar el parrillero. Sí, sí, claro. Poner la estufa de leña en el libro. Tiene datos, ¿no? Esas cosas que, en definitiva, está haciendo Coco Chaco en este momento. Además, no porque... Veo que cambiaba que está Lucía, ¿no? Ah, está feaza. No, yo ya sé que es el fe. ¿De qué te pensás? Que no miro tele. Qué disparate. Además que estés en cuarentena y todo eso no quiere decir que no puedas invitar a los compañeros. Se ponen a un metro y medio y ya está. Hacés el asado que debés y ya está. En verano, en verano lo hacemos sí o sí. ¿Y usted qué hace en cuarentena? Bueno, este, yo estoy contenta porque hace muchos días que no tenemos caso o tenemos un caso y ya quedamos bien, ¿eh? Aunque no canto a Vitoria, ¿eh? Ah, ¿no? Sigo en cuarentenada. Voy al almacén y vengo. No te hago más que eso. Claro. Es bravo a veces, sí, con tapabocas, con todo. Ah, muy bien. Este, que a veces es bravo y más cuando uno está sola. Claro. Puse en Facebook un aviso. ¿Qué puso? ¿Qué puso? Cambio fideos, arroz y azúcar por un loro. ¿Y por un loro? Necesito hablar con alguien. Ah. Claro, me imagino que en esta cuarentena, a ver, en esta cuarentena, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace? Ah, ahora sí venías a preguntar. Me tocó muy bien. Y este, además este año, bueno, con estas cosas que están pasando, va a ser el primer año, este año, les voy a contar a ustedes, nunca se lo dije a nadie, va a ser el primer año que no voy a París por causa del coronavirus. Ah, claro. Los otros años no iba por falta de plata. Ah, y son todos chistes. Claro. Y una pregunta. Es muy bueno. Y una pregunta. Elsa, ¿y usted qué hace en cuarentena? Ah, bueno, a vos de todo. Che, pero hablando de otra cosa, cambiando de tema, ¿a qué estamos hoy? Hoy es 17. Hoy es 17. Mañana fecha patria, es el natalicio de Artigas, usted es el viernes. Uy, bueno. Pensé que era viernes. Pero, ¿cómo se va el año igual en cuarentena? ¿Te das cuenta? Se va, se va. Hoy es 17 y yo ya estoy viendo qué voy a hacer en Navidad, dónde voy a pasar. ¿Cómo en Navidad? Y dónde voy a pasar, si en el living o en la cocina, estoy viendo. Ya está disfrazada, bolita, igual. Era un chiste, se tienen que reír. Se salga. Ahora sí. Ahora sí. Vaya a la cocina mejor. El viernes 19, fecha patria, Elsa, es el natalicio de Artigas. ¿Usted es muy patriota? Ay, sí. Yo soy muy patriota, muy patriota. 19 de junio de 1764, nacía el prócer de la patria. Además se jura la bandera. Claro. ¿Qué recuerdos de esa época de jurar la bandera? ¿Ustedes la juraron, la bandera? Sí, claro, por supuesto. Ah, qué recuerdos esos. ¿Y qué sentían en ese momento, en ese sentimiento? Nada, en ese momento no, no, no. ¿Cómo nada? No, ese momento de sí, juro, era... No, pero... Es como cuando canta uno el himno. Sí, pero ¿vos te acordás realmente de ese momento? Sí. Sí. Te jurás por la patria. Cata, dígela. Cata, ya, para meterte la plancha con tapones. Ay, yo me asustaba en la parte que decía esa dejar la vida si es necesario por la patria, por la bandera, un miedo me daba. Claro. Pero bueno, es lindo. Además, yo una vez que juraban la bandera, yo era banderada, y este, en la escuela, cuando estaba en sexto. Ah, muy bien. Entonces prometían la bandera a lo de primero y estábamos en el ato, y este... ¿En el ato? En el ato. Y este, yo soy pariente de la arañaga. Y este... No te meto una C en el medio, ni loco. Este... Bueno, entonces estaba ahí con la bandera, ¿viste? Yo era banderada de la bandera de República Dominicana, porque yo iba a la escuela de República Dominicana. Y este, entonces un viento tremendo, y se me revolaba la bandera, y no se me vuela la bandera y se le queda enroscada en el cogote de la inspectora general. ¡Qué momento, Elsa! ¡Qué tremendo! No sabes lo que es el papelón. La maestra, ¿viste que la maestra con la inspectora, como ver a Jesucristo? Y me hacía así, me hacía así. ¡No! Me hacía así, ¿viste que la maestra en los atos se pone nerviosa? Sí, sí. Y se acuerdan de la secretaria, también estaba la secretaria antes que la directora, ¿no? Era tremendo, era un respeto que le teníamos. Parecía en la final del mundo, aquello cuando estaba ahí la inspectora. Pero qué linda época la escuela. ¡Ay, divina! Ustedes se acuerdan, qué nostalgia. ¡Qué tremendo! ¿Qué se acuerdan de la escuela ustedes? Yo me acuerdo, sí, del acto me acuerdo que me bañaban y todo ese día, me peinaban el copo, me daban el copo así, me tenía... Ese día me bañaban. Íbamos solamente a eso, íbamos solamente al acto, ¿no? Era lindo porque después te quedabas correteando. ¿Solo te bañabas los días de acto? Solamente me bañaba el día de la... Sí, yo te juraba la bandera bañadito y con perfume. Perfecto, perfecto. Sí, me ponían pibes. Eran blanco y negro los actos cuando iba al copo. Sí, pibes, colonia pibes me ponían. La fecha patria con el bailar el pericón. Me duraba un año, la colonia me la ponía el 19 y me duraba... Hasta Navidad me duraba la colonia. Ah, el Fede tiene pinta de eso que le llevaban manzanas a la maestra. ¿Sí? Eras medio así. Le quiero mandar un beso grande a toda la escuela, 189, la escuela San Nicolás. Me encantaba la túnica blanca, la moña azul. ¿Eras revoltoso o eras muy tranquilo? Absolutamente revoltoso. ¿Revolto? ¿Sí? Sí, sí, inquieto, siempre inquieto. Sí, bueno, pero tan... Sí, era... Pero buen estudiante. Buen estudiante. Ah, sí, y la cuca era bandida, me parece, bandida. No, pero era buen estudiante. Ah, ¿también? Nunca banderado. No, jamás. No, no. Así que el único marracho era el coco. Claro, no, no, mira, mira, olvidate. Pero, 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 ojo, podés ser buen estudiante y no llegar igual a banderado. A banderado llegamos poco. Sí, sí, eso, top. Además, podés llegar muy lejos como estudiante o podés ser periodista deportivo. Eso es lo que... Claro. Esa es otra alternativa. En realidad, yo quería ser médico, no se olvide que... No, qué lindo. Y Cata, ¿cata? ¿Cata fue? ¿Cerca de la bandera? ¿Cata fuiste la escuela? ¿A cuánto tuviste? A bandera. Me traje, me traje la bunda. Claro. Ay, yo ya en fin. Vení, otro que pinta banderado es Francesco, me parece. ¿A banderado también? Sí, muy bien. Sí, sí, te das cuenta, los mirás y te das cuenta. Estos son de verdad. Ay, yo también, Marian. Marian. Ay, para, para. Para, para. O sea, el cagüete, el cagüete, ¿eh? ¿Qué? Cata, ¿de qué bandera? De la de Artigas. De la de Artigas. ¿A banderado o escolta? A banderada. A banderada. Pará, y le voy a contar una cosa. Y no fui a banderada de la de Nacional, del pabellón Nacional, no. Porque tenía una falta más que la que seguía. Ah, te hiciste la rabona del parque de Florida y te sacaron. ¿Y Francesco, también? ¿De qué? Del pabellón de Artigas. ¿También? ¿Escolta o abanderado? No. Abanderado. Mirá qué bien. Ah, bueno. Claro, por qué razón se llevan tan bien. Sí, seguro. Qué divino. Claro, están abrazados de la misma bandera. Escuela número 26, Países Bajos, de Paso Molino. Ah, muy bien. Ahí fue donde Francesco le hizo la escuela. Y Catita ya en Florida, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la escuela, Cata? ¿Cómo se llama la escuela? Mi escuela, Escuela Antigas, de Florida. De Florida. Me dice que vos no le llevabas manzanas, le llevabas hamburguesas porque está bien. Cata de Merienda llevaba a Vittel Tonel. Claro, claro. Claro, después, pará, hagamos así. Después más nadie. Todos los que estamos acá, más nadie. No, yo soy la bandera. Yo soy la bandera. Pará, Brutti. La Uruguaya se la de Artigas también. ¿De las gozas? ¿Abanderado? ¿Abanderado? ¿De cuál? Mirá, Brutti también. De la bandera de Fendi. Mirá vos. ¡De la bandera uruguaya! Bien, Brutti. Sos el más rara en todo. ¿Qué te pasó después de agarrar un tsunami? Escuchá, estaría solo en la clase. Claro. ¿Eh? No, es menos prudioso, Brutti. Claro. Hasta hace poco estuve estudiando, ¿no? Escuchá. No, capaz que justo le tocó una clase que eran poquitos, que era él solo. Y le tocó, tenés que hacer la bandera esta a la otra bandera. Claro. O sea, eran tan poquitos que eran dos. O sea, o eras abanderado o es costa, uno o dos. Qué maldad, Brutti. No se escuche, Brutti. Este muchacho. O eras abanderado y ibas a hacer palo. Algo tenía que hacer. Claro, claro. Pará, ¿y ahora qué estudiaste? Ahora, decilo. Hasta hace poco. ¿Armado y reparación de qué? ¿PCR qué? De PCR. ¿PCR y redes? Ah, sabe hablar y fue abanderado. PCR y redes. ¿Viste? ¡Armado y reparación de qué? Muy bien. Qué tremendo. Que te veas. No profundicemos porque podríamos llegar ahí a arreglos sospechosos. Qué tremendo. Ahora, para redondear este tema, la top top era, obviamente, el pabellón nacional. Después venía la de Artigas o la de los 33. Primero Artigas y después 33. O sea, que en segundo lugar en el podio sería eso, Artigas y la de los 33. Exacto. Perfecto. Bueno. Retomemos. Vamos a las piedras nuevamente y volvemos. Ah, no. Habla de bañada. Ah, igual yo estoy acá, en casa, no me importa. Elsa, ¿y usted qué hace en esta cuarentena? Y bueno, en eso de la escuela me acuerdo de las cosas que más me gustan, las manualidades. ¿Se acuerdan cuando hacíamos manualidades? Sí. Ay, se acuerdan, el repujado, ¿se acuerdan? ¿Tenían el trabajo en cuero usted? Ay, sí, repujado en cuero. ¿En cuero? ¿Qué? No, no, yo iba... ¿Había que sacarse la pilcha? Yo falté, a esa clase falté. Sí. Yo no tenía trabajo en cuero, entonces en cuero. Ya sigue pensando después, mira programas al desnudo, ¿viste? Claro. Y todo sigo con la roja. Sí, sí, sí. Bueno. No, pero había, estaba manualidades que trabajábamos en cuero. No, pero manualidades era... Elsa, Elsa. Yo así, mirá, yo así. Bueno, ahora entiendo. No era hilo sisal. Por eso, todos los años hacíamos las mismas manualidades. Después se las llevabas a tu madre, feliz cumpleaños, feliz día a la madre. Y te aparecías con un tarro babaján y con todos los flecos para afuera. Ay, es verdad. Ay, qué horrible. Y todos los años lo mismo. El portalápiz ese de cartón de papel higiénico. Claro. La lata de durazno forrada en hilos y sal. Mija. Yo tenía clase de bordado también. Ah, bordado. Qué rara tu escuela, mija. La creatividad flor de piel te quedaba. De primero a sexto hacías todo lo mismo. Si no salías artista era porque no quería. ¿Y los paseos? Ay, los paseos. Qué divino. Ay, qué lindos los paseos. La rural... Esa. Ay, déjeme meter una. Eh, la rural del Prado. Ah, la rural del Prado, qué lindo. La rural del Prado con ese olor que te entraba por la nariz y te dejaba boleada. Era como un psicofármaco de ahora, más o menos. El zoológico. Ay, qué lindos los años. Yo soy de la época del elefantito Leo. Sí, sí. Leo. Qué precioso. Los monos, aquellos culos rojos que andaban en la jaula y se empezaban a toquetear. Ibas con la maestra y se empezaban a toquetear todos los monos y la maestra disimulaba. Miren para allá. Vamos a hacer las manualidades, decías, para se distraer. Ah, degenerado esos monos, peor que cuca con el cuero. No. Y este. Bueno, el planetario. No sé si se acuerdan. El planetario que ahora está abierto, lo renovaron todo. Sí, ahora sí. Pero yo nunca entendí eso de las constelaciones, el oso y la osa, no sé qué. ¿Ustedes la entendieron alguna vez? Era lindo. Yo estaba una semana así en casa después. Ay, divino ese planetario. Yo la única vez que vi a Orión fue escrito en el calefón del baño. Decía Orión. Ah, es verdad. Sí, la constelación. Tres al litro. La merienda. Mi madre me mandaba pan con dulce membrillo. Bueno, la merienda. Aquellos Cantimplora. ¿Te acordás la Cantimplora? Con el jugolín ese que se iba calentando en el paseo, calentándola como un examen de orina al final. ¡Ah, horrible! Además se te pegoteaba todo porque se te caía. Qué disparado. Te seguían las moscas todo con el jugolín. No, era tremendo. Ahora, pero a ver, a ver. Hoy, hoy no, el viernes se festeja. Bueno, vamos llegando. El día, el día, el natalillo de Artiga, ¿no? Ya está por empezar esta boca es mía. La cura de la bandera. El día de los abuelos también. ¿Cómo no se canta una? Ay, no sé, no sé si debo. Sí, sí, qué pie. No sé si debo. Ahí está lo de la cantina y no era para ustedes. Te estoy diciendo en el sentido figurado. Bueno, esta canción para los abuelos en un homenaje para esos abuelitos que este viernes es su día. Ay, qué lindo. En las noches feliz ya se va, pero un beso de amor dejará en las sienes que el tiempo implacable blanqueó del abuelo. Y en sus manos que nuestra niñez no olvidó otra vez la caricia a buscar. Hoy su imagen queremos grabar junto al nieto orgulloso pasear. En sus sienes diciendo su enorme ansiedad, anhelando prolongar en el niño su vida y bondad. Mientras su alma sueña al recordar, llegue a la paz de su hogar nuestro canto para alegrar tu ancianidad. Pues somos niños cantando a tus años y ese sillón que fue el panal. De esas batitas tejidas con mimos miel del amor con su sol pasional. Lai, 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 lai. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Feliz día! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué gracias! ¡Me están tocando timbre! ¡Cómo no se olvidó de la letra, eh! ¡Qué linda! ¡Qué buena memoria la Elsa! ¡Qué lindo que canta! ¡Qué lindo! Bueno, lindo, lindo son las ofertas que tiene Vía Confort. Sí, vuelve la semana del hogar a Vía Confort con una semana llena de oportunidades increíbles para tu hogar. Mira, un convector de pared llames súper práctico por sólo 2.499 pesos. Esta y otras ofertas encontralas en viaconfort.com.uy Semana del hogar en Vía Confort. Llama ya al fondo Vía. ¿Lo hacemos como una murga? 2, 507, 307, 307, 307.